Esta receta es para vos que no te animas a preparar el pan que no falla. Lo primero que vas a hacer es prender el horno. Lo segundo es activar la levadura con un poquito de azúcar, harina, agua tibia. Mezclas muy bien, tapas y dejá que se espuma. Ahora en un recipiente bien amplio vas a poner harina integral, harina blanca, una cucharadita de sal, mezclamos muy bien, hacemos un huequito y vamos a agregar aceite. En la descripción de este video te dejo todos los ingredientes. Cuando la levadura está bien espumosa, como ves ahora en el video, la ponemos en el centro, agregamos agua tibia, mezclamos, a mí me gusta primero mezclar con una cuchara, vamos integrando bien y una vez que integraste toda la harina, vamos a bajar la masa a la mesada y vamos a amasar unos minutos. Es importante que amases bien, si ves que se te pega la mesada, agregás un poquito de harina y volvés a amasar hasta que te quede un bollo bien lisito. Ahora vas a agarrar un molde, lo vas a aceitar, vamos a poner nuestro pancito, aplastás un poquito, tapás y dejas descansar hasta que duplique el volumen. Yo lo pongo arriba de la cocina para que el calor del horno ayude. Una vez que duplicó el volumen, mirá lo que es este pan, lo vas a poner al horno 180 grados más o menos 25 minutos o hasta que al pincharlo salga seco. Así tenés este pan que no falla que es increíble. Una vez frío, cortalo y disfrutá de este pancito. No te olvides que todos los jueves doy clases de cocina en vivo y gratis en mi Instagram.